¿Qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar con este video de ecuaciones diferenciales, donde vamos a verificar que nuestra función que tenemos aquí, y igual a todo esto, sea una solución de la ecuación diferencial que tenemos aquí arriba. Entonces tenemos que verificar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que derivar esta función para poder obtener derivadas, en este caso tenemos una segunda derivada, y después sustituir los valores en esta ecuación diferencial, con el fin de verificar que haya una igualdad que se cumpla. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a realizar de aquí para acá es derivar. Entonces, derivar la función, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Al encontrar Y', tendremos esto. Siempre que tengamos una constante multiplicando a una función, sea función trigonométrica o cualquier función, pues se va a quedar ahí, ¿por qué? Porque tenemos una multiplicación entre una constante y una función. Entonces, tendremos lo siguiente. La derivada del coseno es menos seno, entonces tendremos menos c1 seno de 4x. 4x es el argumento de nuestras funciones trigonométricas, como pueden observar. Pero falta algo más. Aquí hay que aplicar regla de la cadena. Como el argumento es 4x, a este llamémosle u. Entonces tendremos u igual a 4x. Al derivar, al derivar u, con respecto a x, esto es igual a 4. Entonces hay que multiplicar todavía esto por la derivada de nuestro argumento. Esto solamente lo vamos a hacer aquí y en los demás pasos que se tenga que hacer alguna otra derivada, lo vamos a hacer de manera mental, porque en ecuaciones diferenciales ya debemos de tener las derivadas muy bien entrenadas. Vale, entonces continuamos. Y luego tenemos más la derivada del seno, ¿cuál es? Pues es coseno, entonces vamos a tener c2 por el coseno de 4x. Esto a su vez multiplicado por la derivada del argumento. Como también es 4x, su derivada va a ser 4. Listo. Vamos a ordenarlo de forma bonita nada más. Y esto va a ser igual a qué? Y' Colocando el signo menos y omitiendo los paréntesis, tendremos menos, pasando el término numérico al principio, tendremos 4c1 por el seno de 4x. Y luego aquí más, también tenemos un 4, lo pasamos al principio, c2, coseno de 4x. ¿Vale? Ya que tenemos esto, hemos obtenido la primera derivada. ¿Pero qué pasa? En nuestra ecuación diferencial tenemos la segunda derivada, entonces tenemos que volver a derivar. Vamos a derivar nuevamente, entonces, y tendremos que y' va a ser igual a cuánto. Vamos a ver. Este término constante, que es 4c1, se va a quedar. Pero al realizar la derivada del seno, ¿cuál es la derivada del seno? Pues coseno. Menos por más del coseno, pues va a quedar el signo menos. Ese lo ponemos de una vez. Pero al multiplicar por la derivada del argumento, al utilizar regla de la cadena, para esto, se va a tener que multiplicar nuevamente por 4. Entonces tendremos que multiplicar 4c1 por 4. 4c1 por 4 es igual a 16c1, ¿vale? Entonces esto por la derivada del seno, que es coseno de 4x. Si hay alguna duda de cómo realizamos estas derivadas, voy a dejar en la descripción de este video, un par de videos de cálculo diferencial, donde se utiliza regla de la cadena en funciones trigonométricas, para ver paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Y continuamos. Entonces la derivada del coseno es menos seno, más por menos de nuestra derivada, vamos a tener un signo menos. Y luego 4c2, este 4c2 que a su vez va a multiplicar a la derivada del argumento, que es 4. 4c2 por 4 da un hermoso 16c2 por, pues la derivada de esta función, que es coseno, la derivada del coseno es menos seno, acá está el signo, 4x. Y ya que realizamos la segunda derivada, lo que podemos observar, es de que se puede factorizar este menos 16, porque se encuentra tanto para la función coseno, como para la función seno. Entonces eso quiere decir, que la segunda derivada, o lo que es lo mismo, y' la podemos igualar a qué? A un menos 16, que va a multiplicar, abrimos un pequeño paréntesis, y multiplicará a c1, coseno de 4x, y luego aquí más, porque este menos 16 lo factorizamos, más c2, seno de 4x. Listo. Ya que realizamos esta factorización, ¿qué es lo que procede? Tenemos que sustituir, todos los valores que hayamos obtenido, que puedan ser equivalentes, a nuestra ecuación diferencial. Entonces tenemos, y''. Ya dado que tenemos y'', vamos a tener que sustituir, por el valor equivalente, que encontramos, al derivar nuestra función y. Entonces, vamos a sustituir, y vamos a anotarlo en otro color, sustituyendo y'', que es todo esto, menos 16, por c1, coseno de 4x, más, c2, seno de 4x, cerramos paréntesis, simplemente copiélo de aquí, porque estamos sustituyendo, el valor de y'', en nuestra ecuación diferencial. Y luego dice, más 16. Todo lo que escribe en negro, es lo que ya está, en nuestra ecuación diferencial. Lo que escribe en verde, es lo que estamos sustituyendo, en valor equivalente, de acuerdo a los datos que tenemos. Entonces, luego dice, ese 16 se está multiplicando a y, pero tú tienes una y, que es tu función, de la cual quieres verificar, que sea solución, de esa ecuación diferencial. Entonces, hay que sustituir su equivalente, que es todo esto, y igual a, vamos a abrir paréntesis, igual a c1, coseno de 4x, más c2, seno de 4x. ¿Vale? Entonces, cerramos paréntesis, y que nos dice, esa hermosa ecuación diferencial, que esto tiene que ser igual, a cero. Esta es la condición, que se nos pide. Entonces, me voy a quitar un momento, del pizarrón, y vamos a observar, que es lo que tenemos, en esta sustitución de valores, para esta ecuación. Podemos observar, que aquí hay un más 16, y aquí hay un menos 16, donde ambos están multiplicando, a lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de, este paréntesis, tenemos c1, coseno de 4x. Acá está, c1, coseno de 4x. Y luego acá, más, c2, seno de 4x. Más, c2, seno de 4x. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto, y todo esto, se podrían factorizar, pero, que flojera. Mejor, simplemente, si sabemos que son iguales, pero de signo contrario, porque aquí hay un signo menos, y acá un signo más, esto, todo esto, se simplifica con todo esto, lo cual quiere decir, que nos va a dar, como resultado, 0 de este lado de la igualdad, y del otro lado de la igualdad, lo que habíamos tenido, que es 0. con esto, mis amigos de YouTube, estamos verificando, que se cumple la igualdad, lo cual indica, que nuestra función, es solución, de la ecuación diferencial, que se nos presenta aquí. Bueno, pues hasta aquí este video, si hay alguna duda, por favor, coméntala aquí abajo, no olvides compartir el video, darle like, suscribirte a este canal, de Salvador Fi, seguirnos en Facebook, en la página, de Salvador Fi, y también, te invito a que sigas, el canal de Somos Fi, donde en compañía, de mi compañero Alvin, estamos realizando videos, correspondientes, a asignaturas, de la carrera, de ingeniería mecánica, nos vemos, hasta el próximo video, saludos y adiós.